Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria hoy continuaremos con este nuevo video o vamos a continuar con este curso de OCS Inventory en donde veremos la interfaz gráfica que posee este software para su gestión y administración después de que lo hemos instalado procederemos a ingresar al portal y seleccionamos el idioma vemos los diferentes soportes de idiomas que tiene como está el francés, el inglés, el alemán, el español, el italiano, portugués, polaco, etc. ruso, japonés, etc. vamos a ingresar con nuestras credenciales y cuando ingresamos lo primero que vamos a ver es este dashboard de resumen el cual me va a decir la cantidad de computadores que tenemos en la base los vistos, los inventariados, los últimos que hace últimos 30 días no han dado ningún tipo de notificación, etc. acá lo vamos a ver lo mismo en el menú software, en el hardware cuál es el hardware más repetitivo, procesadores, etc. otro tipo de información como los grupos de trabajo los tags diferentes, la subnet que se encuentran o las subredes que tenemos en nuestro sistema y los mensajes otra de las características que tiene en esta interfaz como se dan cuenta es completamente web y al ser web también es responsive lo cual me permite hacer la gestión y administración de mi servidor OCS a través de un smartphone como se dan cuenta acá en este preciso momento bueno el siguiente menú que podemos ver es el menú de todos los computadores en este menú vamos a encontrar todo el listado de computadores que hemos inventariado en nuestro sistema entonces y están divididos por columnas en la CONTAC que es en realidad como donde está ubicado este computador la sede, el país, la ciudad, etc. es información que yo le brindo cuando fue el último inventario el nombre del computador nombre del usuario sistema operativo la memoria RAM procesador dirección IP dirección MAC acciones como borrarlo, etc. podemos agregarle más más que más más información o columnas a este tipo de información claro podemos acá colocarle más columnas de esto podemos resetear las columnas para que vuelva a ser al estándar al establecido entonces acá también lo podemos restablecer vamos a ver que esta información cuando empecemos a inventariar vamos a ver que podemos exportar esa información a un archivo ya sea XML o un archivo para abrirlo en una hoja de cálculo como LibreOffice Calc como tal vale el siguiente menú hablamos del inventario ahí es donde podemos agrupar los computadores ya sea por grupos dinámicos estáticos podemos colocarle etiquetas a los computadores que una de las principales etiquetas es la ubicación del computador esta etiqueta siempre la va a solicitar durante la instalación de la gente entonces acá le decimos venga este computador está en la sede de Medellín o está en la sede de México o está en la sede de España etcétera o es un equipo móvil o es un equipo de teletrabajo entonces acá se coloca el tag como tal y la cantidad de equipos que van a estar ahí tenemos más etiquetas más adelante las podemos crear tenemos esto un listado de todos los programas alfabéticamente organizados también podemos buscarlo si bien acá en esta en esta búsqueda me dice la cantidad de computadores que tenemos con este software listo en este momento pues no tenemos ninguno pues no me va a aparecer nada bueno también podemos buscar software o computadores por criterios entonces acá podemos decir que ah búsqueme todos los computadores que tengan este tag o no búsqueme los computadores que tengan esta versión de la BIOS etcétera entonces acá solamente buscamos por un criterio en particular si bien y lo mismo pasa con el software acá nosotros seleccionamos el software que deseamos buscar y solamente él me dice venga este software lo tienen instalado todos estos equipos vale entonces ahí me genera un reporte distribución de software es un menú que me permite a mí crear paquetes y distribuirlos a los agentes o a los hosts que tienen instalados los agentes esos hosts pueden ser macOS pueden ser Windows o pueden ser Linux o Units vale acá podemos crear un paquete podemos activarlos y por último podemos generar las reglas de afectación a que grupo de computadores se va a realizar la instalación de estos paquetes bueno en la parte de configuración del sistema vamos a encontrar toda la configuración de nuestro servidor como cuando se van a realizar los inventarios que se hace cuando se encuentran los computadores con la misma referencia o con el mismo ID o con el mismo nombre etcétera todas esas configuraciones las encontramos acá recomiendo pues obviamente esto lo vamos a ir haciendo poco a poco esto no lo vamos a tocar en este momento vamos solamente a ver que tenemos acá el grupo registros que hacer con cada una de estas cosas o el servidor que hace con cada una de estas características en este momento no lo vamos a tocar poco a poco lo vamos a ir viendo usuarios acá podemos crear grupos de usuarios y usuarios como tal acá tenemos que solamente tenemos un usuario que es el administrador recomiendo nunca trabajar con ese usuario en este momento lo estamos trabajando en el siguiente video vamos a crear un grupo de usuarios y un usuario para poder administrarlo el administrador no se recomienda tocar debe crear un grupo especial para administrar la herramienta o la solución en el mismo caso en los perfiles creados podemos crear un usuario o crear un perfil listas negras son aquellas listas negras de MACs de direcciones IPs de serial que no se deben de tener en cuenta para inventariar por ejemplo las MACs que tienen esa arquitectura pues no se deben de inventariar porque son MACs ficticias no están registradas lo mismo los seriales son seriales ficticios que no están registrados las subredes en este momento no tenemos ninguna pero podemos crearlas digamos la subred 127.0.0.0 en las 8 esa subred no se debe de inventariar porque esa subred hace referencia al computador local no al host local o local host también tenemos archivos de configuraciones de las etiquetas o de los tags acá podemos configurar algunos tags también podemos hacer el tema de los agentes y si tenemos agentes antiguos o versiones antiguas de 2S acá me lo puedo actualizar en redes en el menú redes tenemos varias opciones tenemos el IP Discover ¿qué es el IP Discover? el IP Discover me permite a mí o al OCS en realidad identificar en qué red está instalado un agente después de que identifica en qué red está instalado un agente él hace un escaneo de toda esa red y dice venga de esa red donde usted instaló esta gente hay tantos computadores instalados o hay tantos host o device o dispositivos instalados y de todos estos solamente tenemos inventariados estos que hacemos con los demás es lo que hace el IP Discover el SNMP es para yo poder inventariar equipos a través del protocolo SNMP y administrar pues administrar las subredes como colocarle los nombres administrar las comunidades SNP y los tipos también de configuraciones bueno en manejo o en administración vamos a encontrar los registros como tal vamos a encontrar los diferentes datos administrativos acá están también están los tags acá podemos colocar digamos que un ejemplo nosotros necesitamos información adicional el inventario además de cuando fue el último mantenimiento que se le hizo al host al computador o al dispositivo entonces acá vamos a crear un tag o una nueva registro que me diga eso que yo pueda ingresar y colocar el último inventario fue tal fecha vale el último mantenimiento que pena el último mantenimiento fue en tal fecha listo entonces eso es lo que nos interesa a nosotros bueno datos administrativos duplicados acá me dice cuáles son los computadores dispositivos o hosts que están duplicados ya sea por su serial por su mac por su nombre etc entonces acá podemos decir venga que paso porque tengo duplicado un computador con la misma dirección mac entonces ahí uno toma medidas pertinentes porque eso podría ser un atacante tenemos un diccionario de datos tenemos también importar localmente si tenemos ya un inventario realizado podemos importar ese inventario para no tener que esto hacerlo uno por uno o lo podemos ingresar de forma manual también lo podemos hacer listo tenemos plugins que los plugins le aumentan las capacidades y características a nuestro OCS inventory como por ejemplo saber que proceso está ejecutando el computador saber las características del navegador saber las últimas visitas que tuvieron hemos dicho un poco más intrusivo y eso se logra a través de los diferentes plugins pero en ese momento nos lo vamos a instalar poco a poco lo iremos viendo información pues vamos a encontrar los logs del sistema vamos a encontrar las estadísticas cuáles son los computadores que se más inventarean los sistemas operativos etc y obviamente la ayuda con la wiki el canal irc el question and ask word y las ofertas como tal de mercadeo de OCS inventory ya por último tenemos el piñón que hace referencia ya a la configuración de mi cuenta y pues acá ya podemos cambiar la contraseña cambiar el email etc listo entonces eso es de forma global toda la interfaz de gestión y administración de nuestro OCS inventory aquí vamos a trabajar mucho en el próximo video vamos a ver el tema de crear unos grupos y usuarios y luego vamos a hacer los inventarios bueno no es más me despido recuerden que mi nombre es Frank Arbeza Navria recuerden comentar el video darle me gusta compartirlo en las redes sociales ya que es la manera que nos apoyan así realizando este tipo de videocursos totalmente gratuitos nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto gracias